Estos días asistimos a un nuevo ejemplo no del todo edificante del parlamentarismo español con el desarrollo del debate sobre el Estado de la Nación. Nos encontramos ante lo que quizá podamos considerar como un pistoletazo de salida adelantado de lo que está por venir después de las vacaciones de verano. Porque a partir de ahora entramos en una larga y tortuosa campaña electoral permanente que durará hasta finales del año que viene o incluso principios de 2024, dependiendo de cuándo quiera el presidente del gobierno convocarnos a las urnas. Estamos entrando en un bucle que ha tenido un episodio reciente en las elecciones andaluzas y que nos anuncia ya las elecciones municipales y autonómicas de la próxima primavera, aunque no se puede descartar que haya un adelanto, por ejemplo, de las valencianas. Y después, si no hay sorpresas, nos enfrentaremos a las elecciones generales en los últimos meses de 2023 o en los primeros días de 2024. Dicho en términos coloquiales, esto va a ser un no parar. Si las tensiones políticas que hemos tenido últimamente ya resultan agotadoras, imaginen lo que nos espera a partir de ahora.